Buenas tardes. En este momento, las organizaciones sociales panameñas, reunidas en una gran alianza, una gran alianza popular en contra de las persecuciones, en contra de los atropellos, del irrespeto, del alto costo de la vida, de la falta de consideración al pueblo panameño, la falta de consideración a las necesidades de los panameños. Y en este momento, directamente, los compañeros trabajadores de la salud de la Caja del Seguro Social, que se encuentran en este momento sometidos a una dictadura por parte del director de la Caja del Seguro Social, y que han declarado una huelga o paralización de actividades desde el lunes de la semana pasada. En este momento, los compañeros se encuentran resistiendo en la Caja del Seguro Social y abanderada por la Coordinadora de Gremios de la Salud. Cinco organizaciones, Conagreproxa, Anadetrán, Anfax, Aex y Comenenal, que se encuentran en este momento en una huelga por más de siete días. Los gremios docentes, gremios docentes aglutinados y coordinados en este momento. El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, Frenadeso. El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, CONATO. Hacemos una manifestación pública a todo el pueblo panameño para convocarlos en unidad, en coordinación a la gran movilización del día jueves 24 a las 4 de la tarde. Estaremos en el Parque Porras a esa hora, 4 de la tarde, para de allí iniciar nuestra caminata hacia la Presidencia de la República. Allí van a participar todas las organizaciones que en este momento estamos anunciando y unidas a ella extendemos solidariamente y cordialmente la invitación al resto del pueblo panameño que se siente sufrido por las situaciones que se dan en el país en este momento. Canasta básica familiar, el alto costo de la vida, los servicios públicos, el transporte, que es un caos, el tema de la corrupción de los funcionarios de alto rango del gobierno nacional, la incertidumbre del pueblo panameño hacia dónde va esto. Entonces estamos extendiendo esa invitación, esa convocatoria a todos los panameños para que el día jueves 24 a las 4 de la tarde nos unamos y vayamos a la Presidencia a exigirle al Presidente más atención a todos los panameños. En el caso de la iniciativa que hemos tomado ahora, están los gremios de la salud, están las organizaciones magisteriales convocando, Frenadeso, repito, Conato, unidos todos el día 24 a la Presidencia de la República y exigimos que allí nos atienda el Presidente de la República porque a él es el que tenemos que hacerle todos estos señalamientos. Cada sector, hay que aclarar que cada sector, el de la salud, el de los educadores y el caso de Frenadeso van a presentar documentos. Hemos acordado un documento general con relación a la problemática general de la población que ya se ha mencionado, alto costo de la vida, bajo salario, mal servicio de transporte, eso implica que no hay casetas, el tema de los buses atrasados, el tema del incremento del pasaje, el tema de la inseguridad ciudadana, etc. Y los temas puntuales, que son los que los compañeros de la Coordinadora de Trabajadores de la Casa de Seguro Social y los gremios docentes van a presentar también. Así va a haber esa documentación. Adicionalmente a ello, en efecto, siempre las marchas tienen un miten en el Parque Central donde algunos dirigentes hacen uso de la palabra. Lo cierto es que en la historia del movimiento social a nivel universal, el último recurso que tenemos para hacer valer como trabajadores, como personas que venden su trabajo con el sudor de su frente y como una garantía y un derecho universal que tenemos a la huelga, nosotros como trabajadores no vamos a descartar la posibilidad de una movilización nacional a paralizar. Eso definitivamente que cada vez que hay este tipo de coordinación es importante que el gobierno atienda. Y para eso lo estamos haciendo. Porque el trabajador, el recurso, el último recurso que tiene para hacer valer sus derechos, sus garantías, es la huelga. Que es un concepto y un criterio y un principio universal al cual tienen derecho todos los trabajadores. ¿Un ultimato al gobierno a algún plazo para que por lo menos resuelva la parte de las peticiones? Es importante que digamos que este esfuerzo y esta coordinación precisamente inicia con ese propósito. Con el propósito de que atienda. Lo cierto es que no sabemos. No sabemos porque si no se atiende, entonces definitivamente que tendríamos que conversar. Porque somos bastante, como usted puede ver, que hay mucha gente que está precisamente integrada en cada sector y tendríamos que llevarlo a la consulta de los diferentes sectores para efecto entonces de poder tomar una decisión. Esa es la dinámica de este esfuerzo y esta coordinación de los diferentes sectores del movimiento social en Panamá. Para la coordinadora de gremios de trabajadores de la salud que trabajamos en el Mince y la Caja de Seguro Social es importante hacerle un llamado de conciencia a todo el país para que participen cívicamente en esta marcha a toda la ciudadanía este jueves 24 a las 4 de la tarde partiendo del Parque Porras porque no puede ser que los problemas de educación, de canasta básica y lo de salud y nuestra seguridad social no son discutidos, no son resueltos si no se tienen que tomar medidas de fuerza para que siquiera nos escuchen. El diálogo se encuentra estancado El diálogo tiene la dificultad que artículos tan sencillos como los que tienen con no resucitar la ley de asociación pública privada como que tienen que ver con no privatizar ni externalizar los servicios todavía causan resistencia en las autoridades del Ministerio y la Caja de Seguro Social Aparte de eso, lo que es justicia social para los trabajadores el derecho a la vida, el derecho a poder atender sana y correctamente con todo a nuestros pacientes el derecho a tener remuneraciones justas no es solo de los trabajadores de salud, es de todo el país por eso, sin temor alguno sin ningún tipo de resquemor a los médicos y trabajadores del sector salud y administrativo nos unimos en esta gran alianza con los educadores y los obreros para decirle a las autoridades de la Caja no queremos corrupción no queremos sinvergüenzuras en la Caja y en el Ministerio queremos buena salud para el pueblo queremos mejores condiciones señor Presidente, escuche a su pueblo y es la alianza con nuestro pueblo con la que estamos hoy ¡Unidad, unidad, unidad, unidad! Unidad, unidad, unidad... ¡Liberación, liberación, liberación, liberación! Gracias.